Que si somos amantes, que si somos amigos Que si entran en mi casa, que si abren la puerta, si duermen conmigo ¿Eso qué les importa? ¿Eso qué les lastima? Eso es cosa mía si soy su amante, si soy su amiga Y que nunca lo han visto, porque llega la noche Que de dónde vino, que a qué se dedica, que cuál es su nombre Y aunque no me lo crean, voy a serles sincera Eso que me preguntan yo también, lo quisiera saber Yo solo sé que estoy enamorada de él Y que con él me siento otra mujer Y que sus brazos, su amor y su piel encenderon mi ser Por eso yo, sea quien sea, me quedo con él Él es mi hombre y no lo quiero perder Y no me importa si tiene otra mujer Eso es cosa de él Y no me importa si tiene otra mujer Y que nunca lo han visto, porque llega la noche Que de dónde vino, que a qué se dedica, que cuál es su nombre Y aunque no me lo crean, voy a serles sincera Eso es cosa que me preguntan yo también, lo quisiera saber Yo solo sé que estoy enamorada de él Y que con él me siento otra mujer Y que sus brazos, su amor y su piel encenderon mi ser Por eso yo, sea quien sea, me quedo con él Él es mi hombre y no lo quiero perder Y no me importa si tiene otra mujer Eso es cosa de él Por eso yo, sea quien sea, me quedo con él Él es mi hombre y no lo quiero perder Y no me importa si tiene otra mujer Eso es cosa de él Y no me importa si tiene otra mujer Y no me importa si tiene otra mujer Solo contigo Abro mis alas Y el corazón encuentra la razón Cuando miro tu cara Solo contigo Yo siento el amor Y cada sueño se torna posible Es posible el mañana Solo contigo Solo contigo Solo contigo Todo es conocido Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar sin miedo de caer en el mar del olvido Y no hay espacio Y no hay espacio vacío Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío ¡Vamos! Solo contigo Yo siento el amor de una forma Que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos Y no tengo entre tu cuerpo y el río Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar sin temor Para caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos Y no tengo entre tu cuerpo y el río Todo es conocido Entre tu cuerpo y el río Solo contigo Las horas pasan Y es un motivo para verte hasta el alma Solo contigo Yo siento el amor de una forma Que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos Y no tengo entre tu cuerpo y el río Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar sin temor Para caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos Y no tengo entre tu cuerpo y el río Todo es conocido Entre tu cuerpo y el río Y no hay espacios vacíos Y no hay espacios vacíos Y no hay espacios vacíos ¡Vamos! Yo confiaba en ti Y como me pagas Los flujos de un coche, comida, ropa Y el apartamento yo los pagaba Fue una maldición Joder en tu juego Tú decías que me amabas Pero todo era mentira para saciar tu ego Ay, de sí me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Y ahora estoy delante, pintando elegante No es mediante salir de ti Porque eres un estúpido, cupido, presumido Torpe que no tiene gallos, que dices mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de patrañas, una araña Laucha, cucaracha, bicho, sanguihuela No fuiste a la escuela, escuelas, gore, trigo, cefalo Una lácra, ignoras cómo se trata A una mujer como yo Tú sabes quién Yo sé que te gustó La reina del manto Ay, de sí me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Y ahora estoy delante, pintando elegante No es mediante salir de ti ¿Por qué? Porque eres un estúpido, cupido, presumido Torpe que no tiene gallos, que dices mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo A una mujer como yo Un estúpido, cupido, presumido Que no tiene gallos Que no tiene gallos, que dices mentiras No sabes cómo se trata A una mami como yo Estás lleno de patrañas, una araña La ucha, cucaracha, bicho, sanguijuela No fuiste a la telesoria El trigo, cefalo, una lácra Ignoras cómo se trata A una mami como yo Yo sé que te gustó La reina del mambo Y me devuelves todo lo que te di, por favor Estúpido Toma chocolate, para lo que debes Toma chocolate, para lo que debes Y otra vez Toma chocolate, para lo que debes Toma chocolate, para lo que debes Me agordaño Dile que me las va a pagar Porque el sur Es sufrido Ojo No estás atendiendo Tu mercancía Y otro está merodeando Ojo Ojo Que gastas el tiempo en otras mujeres Y a mí no me haces caso No soy de hierro, soy humana Me dejas sola siempre en casa Solo parranda y borracheras Está aumentándote la cuenta Después que todo esté perdido No será culpa Ya te digo Mi meta al salir de casa Era un marido Tan solo tuve amores contigo Único hombre que he querido Pero ya no soporto más Este sacrificio Recapacita si me amas No me abandones No me abandones siempre en casa Que hay peligro si estás sola La carnava Óyeme bien lo que te digo El juego que trancó a que mismo Piensa muy bien lo que tú haces Porque haré lo mismo Nunca solo tuve amores contigo Único hombre que he querido Pero ya no soporto más Este sacrificio Recapacita si me amas No me abandones siempre en casa Que hay peligro si estás sola La carnava Que gastas el tiempo en otras mujeres No te creas No te creas muy macho Ojo Y en cualquier momento Explota la bomba Mira no estoy jugando No soy de hierro Soy humana Me dejas sola Siempre en casa Solo barranda y borrachera Está aumentándote la cuenta Después que todo esté perdido No será culpa La carnava Mi meta al salir de casa Era un marido Ya solo tuve amores contigo Único hombre que he querido Pero ya no soporto más Este sacrificio Recapacita si me amas No me abandones siempre en casa Que hay peligro si estás sola La carnava Música 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 Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Música Música Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos Digo que no Entre tu cuerpo y el río Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos Digo que no Entre tu cuerpo y el río Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Solo contigo Las horas pasan Y es un motivo para darte hasta el alma Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos Y no hay espacios vacíos Digo que no Entre tu cuerpo y el río Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos Y no hay espacios vacíos Digo que no Entre tu cuerpo y el río Todo es conocido Entre tu cuerpo y el río Y no hay espacios vacíos 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 ¡Gracias! Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me echaba Yo era solo lo que tú querías ver Sal del clóset Y me solté el camión Yo me vestí de reina, me puse tacones Me pinté y era bella Y caminaste a la puerta y te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche, ya no era oscura Era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran Yo sé que soy linda porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos por envidia Pero al final, pero al final Pero al final, todos me amarán Hasta tu Hey Yo sé que te gustó Hablando de Victoria Hey A chiquitao, chiquillo, a chiquitao Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me achaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta y te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche, ya no era oscura Yo era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda Porque todos me admiran Y todos me miran Me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran Me miran, me miran Algunos por envidia Pero al final, pero al final Pero al final Todos me amarán Hasta tú Me solté el cabello Y todos me miran 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 Tranjanito Tranjanito Mete mano ¡Fuego a la lata! ¡Ja! La reina del mar Juliana Fabri Todos me amarán Hasta tú Y que me quieres y que me amas Y con otra te metes en la cama Y que me quieres y que me amas Y con esa loca me engañas Si te hiciera lo mismo yo Que te pareciera Que acariciara a otro Que besara a otro Y me lo comiera Si me agarraras como yo a ti En el mismo huaco Estoy muy segura de rabia Que querrías hacerme pedazos Robar un poco de tu sol Estoy segura, no te gustaría No me lo hagas menos Con esa porquería Cadear en plato de demanda No es lo mismo que cola de levante No puedes rebajarte Con ese disparate Y que me quieres y que me amas Y con otra te metes en la cama Y que me quieres y que me amas Y con esa loca me engañas Sigue la cruz Si abusara yo de este amor Que te pareciera Que te pareciera Que llorara por otro Cambiara por otro Y me lo comiera Si me agarraras como yo a ti En el mismo huaco Estoy muy segura de rabia Que querrías hacerme pedazos Probar un poco de tu sopa Probar un poco de tu sopa Estoy segura, no te gustaría No me lo hagas menos Con esa porquería Cadear en plato de diamante No es lo mismo que cola de levante No puedes rebajarme Con ese disparate Y que me quieres y que me amas Y con otra te metes en la cama Y que me quieres y que me amas Y con esa loca me engañas 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 Cuando no estás me parece que he perdido todo Cuando vuelves me siento otra vez tan feliz Todo lo bueno del mundo me parece poco Si no te tengo a mi lado, si no estás cerca de mí Te he encontrado en tu boca el más bello tesoro Y si me faltan tus besos pudiera morir Porque fundirme en tu piel es todo lo que añoro Porque yo lo tengo todo, solo teniéndote a mí Es que lo tengo todo, si te miran mis ojos Es que lo tengo todo, si tú estás junto a mí Es que un poquito a poco, me vas volviendo loca Y ya no encuentro el modo para vivir sin ti Cuando te vas yo me quedo recordando todo Vivo soñando el momento en que vuelvas a mí Yo necesito diamantes, martiles y oro Porque yo lo tengo todo, solo teniéndote a mí Y es que he encontrado en tu boca el más bello tesoro Y si me faltan tus besos pudiera morir Porque fundirme en tu piel, porque yo lo tengo todo, solo teniéndote a mí Y es que lo tengo todo, si te miro en tus ojos Y es que lo tengo todo, si tú estás junto a mí Y es que un poquito a poco, te vas volviendo loca Y ya no encuentro el modo para vivir sin ti Y es que lo tengo todo, si te miro en tus ojos Si me miro en tus ojos, es que lo tengo todo, si tú estás junto a mí Y es que un poquito a poco, te vas volviendo loca Y ya no encuentro el modo para vivir sin ti Para vivir sin ti Y ya no encuentro el modo para vivir sin ti Me siento bien, me veo bien Mi bolsillo está bien y mi coro también Hoy yo voy a beber, hoy yo me ajumo Voy a meterle alcohol a mi cabeza Y me olvidaré de que tengo problemas Me voy de rumba con tú el que quiera beber Hoy yo voy a beber, me voy a bajumar Voy a meterle alcohol a mi cabeza Y me olvidaré de que tengo problemas Me voy de rumba con tú el que quiera beber Me voy a bajumar Voy a meterle alcohol a mi cabeza Y me olvidaré de que tengo otra que va Me voy de rumba con tú el que quiera beber Hoy yo voy a beber, hoy yo me ajumo Voy a meterle alcohol a mi cabeza Y me olvidaré de que tengo problemas Me voy de rumba pero que nadie me llame Que nadie me pare Que estoy en calle y no hay quien me aguante Que venga el malo, que venga el bueno Que vengan todos, que aquí cabemos Y levanta tu sopa y brinda conmigo Cantando el coro que te traje mi amigo Hoy yo voy a beber, me voy a bajumar Voy a meterle alcohol a mi cabeza Y me olvidaré de que tengo problemas Me voy de rumba con tú el que quiera beber Me voy a bajumar Voy a meterle alcohol a mi cabeza Y me olvidaré de que tengo otra que va Me voy de rumba con tú el que quiera beber Exclusivo de coro urbano.com Porque si tú estás triste, tú bebes Y si tú estás contento, bebes el triple ¡Oye! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Con todo! ¡Vamos allá! ¡Oye! En la vida hay muchas presiones Hay muchas desilusiones Tú trataste y no funciona Tú confías y te traicionas De los malos tuyos se alegran De odios se llenan No te desesperes, mis panas Que los buenos llegan Vamos a beber Me voy a bajumar Voy a meterle alcohol a mi cabeza Y me olvidaré de que tengo problemas Me voy de rumba con tú el que quiera beber Me voy a bajumar Voy a meterle alcohol a mi cabeza Y me olvidaré que tú tienes otra que va Me voy de rumba con tú el que quiera Ay, baby Me voy de rumba con tú el que quiera beber Y me voy de rumba con tú el que quiera beber Y me voy de rumba con tú el que quiera beber Y me olvidaré de que tú tienes otra que va, me voy de rumba con tú, el que quiera, bebé. Por mucho más de una razón es necesario que te olvide. Me has enfocado a comprender que así vivir no tiene gracia. Yo por salvar la relación he dado todo cuanto pides, mientras tu ingrato proceder va construyendo mi desgracia. Tengo motivos para ver que es necesario que te olvide. Y aunque yo pude no fallé y me he dedicado solo a amarte. Que el gran error que cometí fue soportar como vives. Pero he jurado no aceptar después de oír otro desplante. Es necesario que te deje y que me vaya, que me aleje y que me olvide de ti. Es importante que comprenda que tus manos y tus labios no lo saben herir. Es necesario aniquilar y sepultar la pesadilla que he vivido a ti. Y pides tú la cosa hueca que carece de sentido y que voy a morir. Es necesario que yo perfume mi cuerpo con aromas que no huelan a ti. Es importante que yo saque de mi mente las mentiras que yo tanto creí. Es necesario que yo olvide que las noches más bonitas eran nada sin ti. Y darle rienda a mis deseos de sentir que alguien despierte nuevas ganas en mí. No es justo que yo sufra más. Es necesario que te olvide. Ya no es posible soportar un día más tantos maltratos. Yo me he entregado en cuerpo y alma con placerte en lo que exiges. Y tu maldito proceder solo me suple malos ratos. Ya desperté y me convencí que es necesario que te olvide. Porque es muy fácil comprobar como yo a ti todo te he dado. Solo un demente sin razón puede aceptar como no mides. La dimensión de la pasión y del amor que te he entregado. Es necesario que te deje y que me vaya y que me aleje y que me olvide de ti. Es importante que comprendas que tus manos y tus labios solo saben herir. Es necesario aniquilar y sepultar la pesadilla que viví junto a ti. Mi vida es una cosa hueca que carezca de sentido y que voy a morir. Es necesario que yo perfume mi cuerpo con aromas que no huelan a ti. Es importante que yo saque de mi mente las mentiras que yo tanto creí. Es necesario que yo olvide que las noches más bonitas eran nada sin ti. Y darle rienda a mis deseos de sentir que alguien despierte nuevas ganas en mí. Y darle rienda a mis deseos de sentir que alguien despierte nuevas ganas en mí.